¡Rebelio! 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 ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡Rebelio! 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 Regalio. ¡Rebelio! 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 Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, 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 tú tampoco. Ah, sí, sí. ¿Un núcleo poderoso? ¿26 centímetros? Esta servirá. Tome, pruebe esta. Vamos, agítela. Qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela bien. ¡Oh, cierto! Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Quizá. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. ¡Oh, cielo, 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 cielo! ¡Oh, cielo, cielo, cielo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Ah, esto es más complicado de lo que imaginaba. Cae desconcertante. Sí, ¿dónde estás? A lo mejor tú... Ah, ahí estás. Sí, creo que vas a ser la elegida. Tome, cójala. Qué interesante. Curiosa elección. ¡Qué interesante! Curiosa elección. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Pluma de Fénix! Es muy poco común y su núcleo posee una gran iniciativa. ¡Qué interesante! 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 La cinta nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Bien, ¿cómo te has sentido? Bien, diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente, sin duda. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. ¡Rebelio! 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 ¡ identity! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! ¡Suscríbete! 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 Rebelio. ¡Rebelio! 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 Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. ¡Gracias, señor! ¡Rebelio! 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 Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es Pociones J. Pippin, Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. Pues ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Alejadlo de los edificios, flacos del pueblo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Es que no se debilita ni nada! Hay que seguir. Tenemos que cansarlo. ¡Descendo! ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su juego. Me gusta. ¡Más, más! ¡Eh! ¡Se tambalea! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga aquí. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que todo está un poco borroso. Por las barbas de Merlín. ¿Todo bien? Sí. Ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. ¡Rebelio! ¡Hola! Quería hablar un momento. Iré a ver qué quiere. Repara. ¡No! 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 Una preocupación menos para la señora Sander. Por suerte no hubo más datos. Reparo. Justo estábamos hablando de ti. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlin. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección. De la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor Hill. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. Quiero decir, querida de sufrir. Bueno, caramba. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. No, no, no. ¡Rebelio! 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 No os deporeis, jóvenes amigos. La fortuna no aguarda al perezoso. ¡Ja, ja! ¡Bueno, señores! ¡Fíjate bien! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Chuck, chuck! ¡Chuck, chuck! ¡Rebelio! 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 ¡Ven parte! ¡Ven parte! ¡Stafia! ¡Ven parte! ¡Esta! ¡O resign! La guía de campo es un recurso. ¡Rebelio! ¡Lerviosa! ¡Reparo! ¡Acción! ¡Lumos! Profesor, me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón. ¡Plata duende! Ranrock la usó para controlar al dragón, ¿pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Victor Rookwood. ¿Ranrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas. ¡Qué malas noticias, sí! Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. El Cielo de halloween. Luego, alguien que hacemos es algo. ¡Hasta! No, sí. Si, vamos a ver. Por favor, vamos a ver. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Muy bien! ¿Nunca viene mal reabastecer el almacén? Espero volver a verte. Hasta luego. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 Rebelio. 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 ¡Gracias! 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 ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flú? ¡Gracias! ¡Rebelio! 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 Muchas gracias por dejarnos deleitar sus oídos. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Dome! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rebelio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tranjado! ¡Gracias! ¡Convivo! Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? Sí, aún no he acabado. ¡Maravilloso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Lumos! ¡Escuyan! ¡Lumos! ¡Escuyan! ¡Tranjado! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!